Hola, muy buenas compañeros de mi canal, vosotros es Ismael, os traigo un nuevo vídeo Bueno, pues nada, hoy quiero enseñaros como van las crías de Agaforni Fitcher y como les damos la papilla, vale, tengo los cuatro manicos aquí y a continuación vamos a ir dándole la papilla como podéis ver, tengo aquí adelante el cachito este con la papilla, vale, y al baño María tenemos aquí la jeringa, vale, unos 7 mililitros, vale y tenemos que comprobar que esté bien, vale, que no queme y que esté calentita, porque si está fría, pues vale bueno, pues ahora cogemos el primer Agaforni vale, este es el primero que nació, el día 26 de marzo nació se agarra la cabecita mira, mira, mira y vamos a ir dándole despacito, despacito, despacito ahí, poquito a poco poquito a poco es normal que manchen, eh, siempre tenéis que poner algún papelico alguna servilleta, papel de cocina y vamos a ir limpiándole, eh es un poquito engorroso vale, como se buche ya se ha llenado bien a ver si quiere este pequeñito este poquito que le queda no quiere pues nada, fiesta y como podéis ver tiene el buche lleno y lo pasamos aquí vale, bueno, pues ahora cogemos lo mismo uy, se me caen las manos vale, pues cogemos lo mismo una operación pero vamos a ver si va bien vale cogemos el el segundo vale yo les doy cada cuatro horas, eh les hago cinco cinco tomas a las ocho a las doce a las cuatro a las ocho y a las doce vamos limpiándole poquito a poco este es más pequeñito le van emplumando veis como va trabajando poquito a poco a ver, ya no quiere más limpiamos bien debajo del pico le limpio los deditos y listo veis le tiene comida de buche para adentro, romerales vale probamos otra vez la jeringa vale, si la papilla sigue bien vamos a coger papel nuevo y cogemos el tercero que como podéis ver este no me ha salido acestral me ha salido otra clase de mutación vale hasta que no emplume y no veamos las plumas no sabemos que mutaciones pero es diferente como podéis ver muy bonito me ha dicho un compañero más o menos que puede ser una hembra que puede ser pero bueno ya sabéis que esto hay que sexarlo con ADN pues tenemos los cuatro vale yo tres me voy a quedar los dos primeros que he sacado y esta que le estoy dando a la papilla me los voy a quedar yo en casa que le hace mucha ilusión a mis niños y el otro el cuarto se lo voy a regalar a un familiar mío que le hacía también ilusión empapillar uno entonces ahora el jueves que tengo que ir a la sociedad a por pienso y cosas para los pajarillos pues se lo acercaré un momento y se lo daré para que lo empapille bien tienes que ir despacito tampoco vayáis muy deprisa para empapuzarlo que se le puede pasar a los pulmones y nos cargamos el pajarico vale aquí mirando el iguche a ver cómo va estos comen los más pequeñitos no comen tampoco tanto o tanto como los grandes a ver bonito este ya tiene lleno está lleno entonces para adentro toma irma metela para adentro vale vamos a coger un poquito más papilla vale comprobamos otra vez la misma operación vale hay que hacerlo así calentar bien y dejarlo al baño varilla a ver vamos a coger este pequeñito este es el más pequeñito a ver que este es el que le voy a regalar a un un familiar mío vale a un primo mío para sus críos y este pues tampoco este tampoco va a ser ancestral a ver si va creciendo y veremos que mutación ha salido vale y ahora mi pareja pues les quité el nido hace un par de días y le limpie y tal y ahora pues otra vez están empezando a a copular a meter pelote al nido y parece que que se va a poner en marcha a la segunda apuesta es normal que tiren papilla y que os manchen es todo lo normal del mundo a ver el cariño a ver si veis un poquito más vamos a ponerte más para adelante para que no te manches ven cariño uy parece que no quiere más papilla a ver venga un poquito más un poquito más venga que está muy rica ay que voy a estar dando un poquito ahí ahí bueno si no quieres más pues no te voy a dar más vale la tiene ahí comida en el buche pues este no sé que mutación va a salir no tengo ni idea parece como como gris o no sé tiene puntos como blancas pero no sé ya veremos bueno pues ahí tenemos los cuatro hermanitos mira mira como va el pequeñito de sus hermanos a buscar el calorcito mira mira de cabeza se mete jejeje mira mira ala ala como se les ha ingenio para meterse debajo al calorcito ala qué pasa qué pasa qué pasa bonitos la verdad que estoy muy contento y mis niños también nos hace mucha ilusión el haber creado Gapornis qué pasa y pues nada ya poco a poco iré subiendo más vídeos de ellos para que veáis el proceso de crecimiento de ellos vale pues nada compañeros si os ha gustado el vídeo ya sabéis me dejáis muchos likes suscribiros y hasta siempre y